¿Cuáles son las características de los seres vivos? Recuerda, para que algo sea vivo debe tener características y parámetros. Vamos a mencionarte las características principales. El metabolismo, la reproducción, la sensibilidad o irritabilidad. Sin embargo, hay otras que pueden devenir de estas. Tenemos la homeostasis, el crecimiento, la adaptación, la evolución y los niveles de organización. La materia se va organizando en niveles, desde lo más pequeño a lo más grande. Va a reaccionar de manera perfecta, de manera exacta. La reacción, otra reacción, van a formar las vías químicas, que se llaman vías metabólicas. La primera característica se llama metabolismo. El metabolismo, tú debes utilizar dos palabras acá que son claves, ¿no? La materia y la energía. Se usa materia, se capta energía, se libera energía. Eso se llama metabolismo. Ese es el metabolismo. Cuando nos alimentamos, estamos metabolizando. Cuando reacciona nuestro cerebro para trabajar, está metabolizando. Cuando la planta hace fotosíntesis, está metabolizando. Tú estás vivo porque estás metabolizando. La vida depende de las reacciones metabólicas. Ah, conjunto de actividades físicas y químicas. La energía es un fenómeno físico. Los compuestos, los alimentos son fenómenos químicos. Así que esos fenómenos químicos y físicos están determinados por el metabolismo. Hay unas moléculas que son proteínas. Se llaman biocatalizadores. Son las enzimas. Las enzimas son las moléculas que regulan las reacciones metabólicas. Ojo que las reacciones metabólicas tienen una función. Tienen la función de captar energía, de elaborar moléculas, de degradar moléculas, para que sigamos viviendo. Ese conjunto de reacciones químicas constituyen, como te dije, las vías metabólicas. Ingresa la glucosa, se degrada, libera energía, se forma otra molécula y así. Las reacciones químicas en los seres vivos son, pero, complicadísimas. Complejas, tremendamente complejas. Y en este proceso vamos a encontrar dos pasos fundamentales. Uno de anabolismo y uno de catabolismo. El anabolismo es la elaboración de moléculas. ¿Qué es elaborar, sintetizar, unir? A partir de moléculas pequeñas, se pueden formar moléculas más grandes. No porque crece la molécula pequeña, sino que por unión de moléculas. Exactamente no es unión, es reacción química. O sea, no es que agarro una molécula, la junto con la otra y estoy anabolizando. No, 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 tiene que reaccionar, tiene que haber reacción química. Captar energía, por ahí se libera otro compuesto. Entonces, tiene que haber una reacción. Entonces, mira, anabolizar y catabolizar. Anabolizar es elaborar, es sintetizar moléculas, sí, es formar moléculas, fabricar. En biología no se dice crear, la materia no se crea, no se instruye, solo se transforma. Entonces, en biología lo que se hace es elaborar, sintetizar, ya se crea y fabricar. La síntesis molecular se llama biosíntesis. Vamos a suponer que esta es una molécula pequeña, otra molécula simple. Molécula simple, mira, molécula A con molécula B. Moléculas pequeñas. Cualquier molécula es una situación así práctica. La reacción utiliza energía. Cuando la reacción utiliza energía, captura energía, se llama endergónica. En química, por ejemplo, utiliza más el término endotérmico, ¿no? Nosotros utilizamos otro tipo de energía, no solamente el calor. Endotérmico, exotérmico es captura o libera calor. Se dice endergónica cuando captura la energía. Podría ser la energía luminosa, por ejemplo, que se captura. Cuando hay fotosíntesis, se captura la energía luminosa. La molécula reacciona y se forma una molécula más grande. Observa que esta molécula, ¿qué enlaces va a tener? Enlaces covalentes. Puede ser que reaccione CO2 y agua durante la fotosíntesis y se elabora glucosa. Entonces, mira, las moléculas han reaccionado y ahora se ha elaborado glucosa, por ejemplo. Puede ser que un aminoácido reaccione con otro aminoácido. Reacciona, se forman enlaces covalentes, en este caso sería el aceite peptídico, por ejemplo, y se formaría un dipéptido. Pero no solamente se van a unir dos, se pueden unir tres, cuatro, una cadena de moléculas. Esas cadenas van reaccionando, uno, o, 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 y así se forma, ¿qué? Una molécula más grande. La traducción, ¿qué cosa es? La elaboración de la proteína por reacciones, por uniones de aminoácidos. Usamos la palabra unión porque es la palabra sencilla, pero te repito, no es una simple unión, no es que se unen. Va a haber reacción química y formación de enlaces covalentes. Eso es anabolismo. Crecen tus cabellos, está elaborándose proteína. Eso es anabolizar. Se forma el ADN, se forma el ARN, está qué cosa, anabolizando. Junto a moléculas, por ejemplo, un fosfato, una pentosa, una base nitrogenada, elaboro un nucleótido, que es la molécula base de los acionucléicos, estamos elaborando. Entonces, moléculas pequeñas que reaccionan para formar una más grande, eso se llama anabolismo. Como te dije, reacción de síntesis, reacción de unión, reacción de elaboración molecular. Se unen muchas glucosas mediante reacciones, pero a formar glucógeno, eso también sería anabolismo. Entonces, ejemplo de anabolismo, fotosíntesis, traducción, que es la elaboración de la proteína. La otra reacción, ¿cómo se llama? Catabolismo. ¿Qué es catabolizar? Degradar. Se rompe la molécula, se rompen los enlaces covalentes y se liberan, ¿no? De la molécula pequeña o de la molécula grande, ¿qué cosas van a liberarse? Dos moléculas que pequeñas hay. Si esta molécula tenía acá A y B, acá qué cosas tenemos A y B. En ese proceso, la energía, ¿qué? Se va a liberar. El proceso se llama exergónico, porque libera la energía. Y esta energía se utilizará en algún proceso. En nuestro caso, la energía, por ejemplo, que libera la glucosa en la respiración celular, va a convertirse en una molécula que se conoce como ATP, adenosine trifosfato. Esa molécula, a su vez, se vuelve a romper y liberará la energía para que trabaje tu cerebro, tu riñón, tu corazón, tu hígado. Todo necesita energía. Todo proceso metabólico, todo proceso biológico necesita energía. Nosotros somos entidades termodinámicas, que vamos a utilizar, capturar, liberar, utilizar materia y energía. Todo el tiempo nos estamos reciclando, reciclando, reciclando. Se elaboran moléculas, se degradan moléculas. Se elaboran moléculas, se degradan moléculas. Ese es el proceso de metabolismo. Por ejemplo, si te comes un pedacito de pancito, lo vas a degradar. El pan es almidón. El camotito es almidón. Al masticarlo, y con la sesiva de la saliva, se va a degradar, poco a poco. En intestino delgado, ya tenemos glucosas. Entonces, ese proceso sería catabolismo, en ese momento. ¿Qué pasa si hay demasiadas glucosas? Se van a tu sangre, pero cuando no las utilizas, se almacenan en el hígado. En el hígado, esas glucosas, ¿qué hacen? Reaccionan y forman glucógeno, que son cadenas de glucosas para almacén. Ese momento sería anabolizar. Cuando lo comes, estarías catabolizando. Pero cuando se elabora, estarías, ¿qué? Anabolizando. O sea, en tu cuerpo, ¿qué hay? Ana, cata. Ana, cata, todo el tiempo. Otro ejemplo, ¿no? Cuando comemos proteínas. Te comes la carne, te comes el pollito, te comes el queso, la proteína de la quinoa, la proteína de la soya. Esa proteína está formada por aminoácidos. Son cadenas unidas por enlaces peptídicos. ¿Qué hace el catabolismo? Rompe la cadena. ¿Y qué cosa va liberando? Los aminoácidos. Se van a tu intestino y tu intestino los absorbe. Se van por tu sangre a tus células. En las células ingresan. ¿Y qué hacen los aminoácidos que se han catabolizado o que se han formado por catabolismo de la proteína? Se van a unir ahora en las células. En las células, esos aminoácidos se van a qué? A unir para formar nuevas proteínas. ¿Comiste la proteína? La grabaste en el sistema digestivo. Estabas catabolizado. Pero esos aminoácidos en las células se vuelven a unir para formar músculos, para formar ligamentos. Estarías que hay cosas anabolizando. O sea, todo el tiempo hay anabolismo y todo el tiempo hay catabolismo. Las reacciones químicas de un proceso pueden tener los dos tipos. Ana, cata. Ana, cata. Por eso se les suele llamar anfibólicas. Anfibólicas porque hay dos, ¿no? Anabolismo y catabolismo. Pero una reacción concreta o es anabólica o es catabólica. La respiración celular con degradación de glucosa liberando energía es catabólica. La digestión de las proteínas de los carbohidratos con liberación de energía es catabólica. Recuerda que es una reacción biológica en la que se necesita utilizar la energía, capturarla, liberarla. Eso es lo que sucede en las reacciones del metabolismo. Vamos a suponer que no sé, se fractura un hueso. Esa fractura se rompe el hueso. Eso del metabolismo es un accidente que más bien rompe este equilibrio. Ahora, la reparación del huesito, la reparación para poder, eso sería anabolismo. O sea, no porque se quiebra, pero si se está degradando, sí, pero no es un conjunto de reacciones con la finalidad de liberar la energía. Fue un accidente, se rompió. O sea, si se corta una arteria, no hay que ser catabolismo. Si se corta la arteria es un accidente, pues, que habrá pasado. Pero, las reacciones para reparar esa arteria serían de anabolismo. Entonces, todo el tiempo hay anabolismo, todo el tiempo hay catabolismo. Si, a veces les pregunto a los chicos, una bomba, un poco de dinamita, estalla, revienta, ¿qué es? ¿Anabolismo o catabolismo? Y a uno me responde en contento, ¿no? Catabolismo. Pero no es ni ana ni cata, porque la dinamita, porque la bomba no es un ser vivo. Estas características de qué cosas son de los seres vivos. Entonces, así en resumen, agarra moléculas pequeñas y por unión forma moléculas grandes, estás anabolizando. Elaboración de proteínas, crecimiento de los cabellos, elaboración de glucosa, elaboración de ADN. Si agarra moléculas grandes, unidos por enlaces, y se degradan en medio de reacciones químicas, se dan reacciones catabólicas. La digestión, la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno para liberar glucosas, se dan reacciones de qué cosa? De metabolismo. Entonces, las dos reacciones se dan todo el tiempo. Por un lado, tus células están haciendo catabolismo, por otro lado, anabolismo. El retículo endoplamático rugoso puede estar elaborando proteínas, y por otro lado, en el citoplasma, la glucosa se está rompiendo. Mientras que en un lado en el citoplasma hay catabolismo, en otro lado, ¿qué cosa hay? Anabolismo. A la vez, en otro organelo, está llevándose a cabo otra función. Si fuera una célula vegetal, en unas simientas que hay en el cloroplasto, están anabolizando para elaborar la glucosa, en la mitocondria se están degradando moléculas para liberar la energía. O sea, los dos fenómenos se dan simultáneamente. Anabolismo, catabolismo. Anabolismo, catabolismo. Eso sucede en la función celular y la característica del metabolismo. Metabolismo. Música 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 Gracias por ver el video.